Las muertes selectivas son las acciones violentas que durante el mes de junio abultaron las estadísticas de casos de muertes recibidos en la morgue de la Unidad Básica de Medicina Legal para la Necropsia. Como es común en el accionar de los sicarios, los homicidios se causaron con proyectil de arma de fuego que para el mes anterior dejó seis víctimas en hechos ocurridos en la playa, convención o caña y su corregimiento Buenavista. Sin embargo, los siniestros viales no quedan tan alejados de los homicidios. Cinco personas perdieron la vida en accidentes de tránsito registrados en Ocaña, Ábrego y Río de Oro, donde los vehículos involucrados en su mayoría fueron motocicletas. En un caso aislado a las anteriores violencias, una persona perdió la vida en el municipio de El Tarra al ser alcanzada por una descarga eléctrica de un rayo. También en un hecho fortuito, una adulta mayor murió por elemento contundente al recibir un golpe en la cabeza con una roca, caso presentado en la zona rural de Ábrego. Las muertes en hechos de intolerancia dejaron dos víctimas, una en Ocaña y otra en convención, donde con arma cortopunzante se les cegó la vida. La estadística se cierra con hechos lamentables que mes a mes se registran y que son los casos de muerte autoinfringida, que en junio dejó un muerto en convención y otro en Ocaña. Fueron 17 necropsias realizadas en el mes de junio en medicina legal.